Buenas tardes a todas las mujeres de la DPS que realmente se le mandó a hacer una invitación para mañana y ninguna ha aceptado a ir a la capital, a la actividad de las mujeres. Todas saben a qué atenerse. Ustedes saben bien que yo tengo los huevos pesados, ustedes lo saben bastante bien y esa es una invitación obligatoria. Yo mandé a Lucy y a Oris a hacer la invitación y nadie ha dicho yo voy para la actividad. Entonces miren, todas, todas, ustedes sencillamente, yo voy a hacer un listado de la gente que trabaja aquí y que no tienen interés de ir a la marcha y lo voy a mandar para el partido, definitivamente. Incluso como estamos ahora en la disposición de que cualquier actividad y cualquier cosa que ocurra se va a proceder a cancelar a las personas y se lo digo honestamente, me siento muy mal porque ustedes hoy tienen un empleo por el PRM. Ok, entonces miren a ver lo que van a hacer. Va a estar un vehículo ahí en la plazoleta a las 5 de la mañana. Así que miren a ver lo que van a hacer. Y por este medio van a poner ahí las personas que van porque necesitan tener evidencia. Entonces ya se terminó la situación. Yo voy a mandar un listado porque hay bastante PRMista que quiere un trabajo y ustedes que lo tienen no quieren ni siquiera ser obedientes a las situaciones del partido. Así que miren a ver, miren a ver. Mira, yo mandé una lista ya en la semana pasada y ahora voy a mandar la lista nueva con las mujeres que están trabajando aquí que las voy a mandar a cancelar a todas. Así que ya ustedes saben. ¡Gracias!